Andale pues, así que vámonos con esta escena, así más o menos compadre, esto es La máxima expresión del pueblo Esta es una canción muy especial, en esta cuarentena Para todos los que extrañan a sus papás, a sus abuelos, a la gente querida, a la gente amada Que por motivos de seguridad, hoy, no los podemos ver, no los podemos visitar Así que, con esta canción, manden saludos, hasta donde quieran que estén Todos los señores, todos los abuelitos, ahí para mis abuelitos Gracias a mis padres Gracias a mis padres Vamos a bailar desde la distancia, compadre, sale Así que esto suena y dice así Y no estén tristes Al contrario, hay que echarle muchas ganas Ya pronto nos veremos Hasta San Pedro Para toda la gente del Pozo De Pepe, Puebla Ahí para las nuevas chicas, son felices por aquí, saludos Para todos los que nos vemos Para todos los que nos están viendo, en vivo desde la Sonte Guarida Sale, sale Grupo de la Sonte Musical Grupo Sonte Musical Y saludos 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 Felipe Ángeles Camila Ventura Camila Cordero Camila Chapulín El gente es San Gregorio Bubeta Hidalgo San Ambrosio Saludos El pueblo de la familia Diego Mendoza